5 INVENTOS INCREÍBLES Número 1 Las guitarras eléctricas han evolucionado porque ya está aquí la guitarra digital MISA, la cual tiene en el cuello paneles sensibles a la presión y al desliz de los dedos. Dándole a la persona que lo utiliza la sensación de tener en sus manos una guitarra tradicional, pero el cambio más significativo lo tiene en el cuerpo de la guitarra, ya que cuenta con un panel táctil con diferentes puntos sensitivos que pueden ser personalizados no solo la posición de los mismos, sino también el sonido que éste efectúa, dándole a esta guitarra la posibilidad de producir más sonidos que una guitarra convencional. Número 2 El teclado Magic Cube es un teclado totalmente diferente a cualquier otro que hayas visto antes, ya que es totalmente cúbico y no tiene teclas, ya que se trata de un mini proyector láser, el cual proyecta un teclado completo sobre la superficie de tu escritorio y puedes manipularlo como si de un teclado convencional se tratara. Además, se ve bastante bien. Número 3 Un regalo perfecto que cualquier hombre desearía sin duda alguna sería esta billetera, ya que la True Virtu Wallet es una billetera resistente, compacta y que protege tus tarjetas de crédito de ser escaneadas. Esta billetera viene en varias presentaciones y cuenta con diversos compartimientos para organizar tu dinero, documentos y tarjetas. Número 4 Sin duda alguna, en los últimos tiempos se han puesto de moda muchos drones con diversas características, pero el Inspire One drone lo lleva a otro nivel, ya que está enfocado a un público que requiere mejores especificaciones de video, ya que este drone cuenta con una cámara capaz de hacer tomas en 360 grados y apuntar casi en cualquier dirección. Incluso puede reconocer un objeto o persona y volar alrededor de él y mantener el objeto siempre encuadrado. Esto quiere decir que el drone se mueve pero la toma no, y todo esto en una calidad 4K. Ah, y no solo eso, este drone por medio de GPS puede moverse a cualquier lugar que selecciones en el mapa, claro, hasta donde la batería alcance. Sin duda alguna, uno de los mejores drones que existen hasta el momento. Y se ve muy cool, no hay que negarlo. Número 5 ¿Cansado de los vehículos de 4 y 2 ruedas? Pues ahora puedes andar en una sola rueda con Ninebot One, el uniciclo para campos urbanos más estable hasta el momento. Según el fabricante, no se necesita ningún tipo de experiencia previa para manejarlo, y sin duda alguna, una de sus mayores ventajas es su portabilidad, ya que gracias a su reducido tamaño puede llevarlo prácticamente a cualquier lado. ¡Suscríbete al canal!